Y bien, y como parte de las estrategias para compartir el índice de mortandad en niños recién nacidos, el Centro de Salud continúa impartiendo pláticas para mujeres embarazadas, logrando reducir con este programa el índice de la muerte de cuna, deshidratación en los niños y enfermedades de vías respiratorias. Las clases para mamá son cada tres días en las instalaciones del Centro de Salud. La finalidad es que toda mujer embarazada esté preparada al momento de tener a su bebé con los primeros cuidados y alimentación. Y son temas muy interesantes. Son siete temas y tres consultas. ¿Cómo son impartidos estos temas? Son impartidos lunes, martes y miércoles de una a dos de la tarde. ¿Por medio de exposiciones, de pláticas? Sí, son pláticas por medio de exposición. Se usa el cañón, la computadora, y al final de la plática se les hacen preguntas a las personas que asistieron. ¿No es tipo examen? ¿Es para confirmar el aprendizaje? Sí, es para confirmar. Bien, ¿y cuántas personas son las que acuden? En los tres días vienen siendo alrededor de 180. ¿Cuál es el rango de edad? Pues empiezan desde los 12, 15 años hasta los 38, 40 años. ¿De qué manera les ayuda a estas muchachas, a estas mujeres a acudir a las pláticas? Pues les ayuda en mucho, ya que la mayoría son adolescentes. Les ayuda mucho a cuidar a su bebé, pues ya que ellas no tienen ningún conocimiento de tener a un bebé en sus brazos, ser responsable de él. Es para madres primerizas, ¿no? Pues para todas las mamás, ya sean primerizas o no, es para todo público en general. ¿Cuáles son los resultados que ustedes han tenido gracias a este programa? Pues se han obtenido resultados muy buenos, ya que se ha visto que se ha disminuido la muerte de cuna, la deshidratación de los niños, las enfermedades de vías respiratorias, la lactancia materna. Hacemos mucho énfasis en la lactancia materna. Y, o sea, no.